El Centro Comercial Jardín del Polígono de Santana podrá poner en marcha ya muy pronto las obras para la adecuación de los espacios exteriores y de la fachada, gracias a la licencia que le acabamos de conceder desde la Concejalía de Urbanismo. Estos trabajos van a suponer mayor espacio para la terraza, también una mejora, tanto en la estética como en la accesibilidad, una cuestión muy importante para Cartagena y para el Gobierno municipal. Y según podemos ver en el proyecto, se van a mantener las escaleras frente a las puertas de acceso y salida del centro comercial sin modificar los recorridos de evacuación, una cuestión también importante.